En el día de hoy, venimos a hablar un poquito de cómo se celebra la Navidad aquí en Estados Unidos de Anteamérica. En Estados Unidos es un país multicultural donde existen diferentes tipos de culturas. Y debido a eso, cada persona la celebra de acuerdo a su cultura. Lo importante es que en el tiempo de la Navidad, todos nos unimos a celebrar el nacimiento del niño Dios para compartir como familia, para compartir el significado de la realidad natural. Por ejemplo, la comunidad dominicana aquí en esta tierra la celebra escuchando sus canciones tradicionales de merengues, bachatas y unos que otros vallenatos. La comunidad norteamericana la celebra simplemente escuchando a Unidad 5, compartiendo comida y ya en lo que es después de la Navidad, el día siguiente a la Navidad, se reparten los regalos que se dejan debajo del árbol. Y prácticamente todas las culturas hacen eso. O sea, el 25 de diciembre dejan regalos debajo del árbol de Navidad antes de ese día. Y luego entonces ese día es cuando nos despertamos temprano, bien emocionados y buscamos y ahí encontramos nuestros regalos. Y es un gran significado para nosotros esos regalos y el poder celebrar la Navidad porque une también a nuestra familia, a los que viven lejos, vienen a celebrar o simplemente nosotros vamos donde ellos. Y así es como celebramos la Navidad. Y así es como celebramos la Navidad. Y así es como resumen de cómo se celebra la Navidad y de cómo disfrutamos nosotros la Navidad aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Gracias por esta gran oportunidad. Dios te bendiga y feliz. Andar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!